Ok, estamos en un chinguito de montaña del Xenobés O el Xenobés Y tenemos Terloca Access Y hasta ahí hay un almario y todo Otro ritmo es que hay que mantener el botón de la cisterna Vaya tela Ya sabéis por qué es Bueno, este cuarto de baño es unisex, para que lo sepáis En este lugar el cuarto de baño es unisex ¿Vale? Bueno, pues nos vamos de aquí